Tres hombres que secuestraron a un estudiante en Medellín fueron condenados. En la madrugada del 25 de julio de 2019, a las afueras de una discoteca cerca al estadio Atanasio Girardot de Medellín, tres hombres obligaron a un estudiante universitario de 25 años a subirse a un carro. Según la denuncia, en el carro le robaron sus pertenencias, lo golpearon en repetidas ocasiones y luego le causaron una herida con arma blanca en la mano. Mientras tanto, contactaron a su familia para exigirle un millón de pesos por su liberación. Varias horas después, el universitario escapó de sus captores y se dirigió al gaula militar para contar lo ocurrido. Ese mismo día, los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, ubicaron el carro cerca de donde ocurrió el secuestro y empezaron a recolectar evidencia. Luego de un minucioso examen, hallaron rastros de sangre de la víctima y recuperaron las huellas dactilares de algunos de los presuntos victimarios. Esta evidencia fue determinante para lo que vino después. Los tres hombres fueron capturados por servidores del CTI adscritos al gaula militar de Antioquia con el apoyo del Ejército el 4 de diciembre de 2019. Felipe Ospina, Mateo Bustamante y Adrián Gaviria fueron condenados a 38 años y 8 meses de prisión por los delitos de secuestro extorsivo, agravado y hurto calificado y agravado.